Tremendo que no vas a poder escuchar mi piano, ¿no? Si oye. Pero ahora porque le subí el volumen, ahora lo tengo que matar. Si no te vas a escuchar a vos mismo también. Me agarré la mejor lata jamás creada por la humanidad. Te está pegando el sol justo, pero... Y además estoy en la biblioteca del Senado de Estados Unidos, uno de mis libros con ilustraciones. Federico Brandi, ¿cómo te va? Me va excelente. Excelente, me va bien. Un poco la idea de esto es poder hablar y romper el prejuicio. Un poco te había comentado, pero vamos a hacerlo a quien no lo escuchó. Digamos, ya estamos grabando, así que podemos blanquearlo. Yo tomé alcohol, no sé si se puede. No pasa nada, se blurrea. Un poco la idea es como romper un mito que está muy presente en la industria o en la vida en sí en general, que es por qué, o sea, yo no soy creativo, yo no soy creativa, o vos sos muy creativo, vos sos muy creativa, por qué hay gente más creativa que otra, por qué hay personas que se dedican a la creatividad, y por qué la creatividad puede ser aplicada o no en todas las disciplinas. Un poco la tesis de este momento es esa. ¿Por qué estás acá? No sé, primero porque me caes bien, creo. Segundo porque sos de los pocos que me dijo que sí. Pero bueno, nada, un poco la idea es descharlar un poco eso. Pero antes necesitamos, y la audiencia sobre todo, yo ya tengo el placer, pero la audiencia sobre todo, necesita un poco conocerte. Entonces tenés el tiempo que quieras para hacer una presentación tuya. Estoy en un momento extraño para presentarme, porque creo que puedo igual. Soy diseñador gráfico de la UBA, soy oficialmente ilustrador, porque ilustro y porque vendí ilustraciones, por lo tanto, y además estoy en la biblioteca del Senado de Estados Unidos, uno de mis libros con ilustraciones. No sabía decirlo. Datazo. Para acá es muy difícil. Yo no hice nada igual, me avisaron hace poco. Un libro de Santiago Martínez Cartier que se llama Ciudad Amarilla. Lo voy a buscar. El número uno. De la editorial Milena Casero. ¿Cómo se llama el autor? Santiago Martínez Cartier. Lo voy a poner en pantalla. O sea, a mí no me va a aparecer, pero lo voy a buscar. Bueno. De paso, es la mejor persona que hay en el mundo. Bueno, soy ilustrador, trabajé de diseñador de UX. Tengo una certificación de UX Research del Nielsen Norman Group, así que puedo decir que soy researcher también. Hice strategy, operaciones. Creo que todo lo que hace una agencia lo hice, ¿no? Creo que diseñé, mi primer trabajo diseñé, escribía tipo el HTML de mails, que es algo muy difícil. Quien te recomienda a nadie. No sé, capaz que hay tipo alguien que lo haga y va a decir, ah, qué boludo es. No es una boludez. Es muy difícil. Hay muchos clientes de mails. Nada. Eso también lo hice. Así que hice como de todo, la verdad. Siempre en el área del diseño, se podría decir. Área del diseño de afines. Y afines. ¿Qué onda? Pará, porque nombraste un montón de cosas que creo que yo no sé qué son al 100% y creo que vos tampoco lo sabés. Sí. Dijiste que sos ilustrador. O sea, dibujás. Dibujo. Claro, has dibujado. Si te dio un dólar, un peso la ilustración, ya estás considerado ilustrador. 100%. Así como con todas las disciplinas, me parece. Sí. Sí, totalmente. Después, UX nombraste. ¿Querés que te muestre algo? Me lo traje preparado por viernes. No lo tengo preparado, pero no lo guardé así te lo podía mostrar. Por favor. Mirá. Tengo varias cosas acá, ¿eh? Son sorpresas que van a ir apareciendo. Esta es una ilustración que hice hace mucho. Que es una serigrafía. Impresa por Chocho. Pará, porque se puede serigrafía hasta qué punto. 100%. O sea, está impreso a mano esto. No sabía que se podía hacer serigrafía con gradientes. No hay gradientes, querido. Estoy viendo mal. Ah, mirá. No, es espectacular. Bueno, así está la cosa. Esto, para los nerds, el capo de Manu Chocho me pasó, tipo, estos son los masters de la serigrafía. Tengo un par. Uy, yo acá. Bueno, así que ahí tenés. Ok. O sea, está bien. Validado. Validado por el congreso de ilustradores. Total. De la provincia de Catamarca. Sí. UX. ¿Qué hace UX en dos párrafos? En su mayoría se ocupa de la usabilidad de una plataforma, de un producto, de una interfaz. Eso, básicamente. Es la experiencia de una persona al usar un producto. Pero en la práctica, en mi experiencia, por lo menos, casi que se termina reduciendo muchas veces simplemente a la usabilidad y como algo más fácil de usar o menos fácil. Esa suele ser la tarea de alguien en UX. En un principio eran, o digo, la disciplina nace en productos digitales y hoy medio que se aplica prácticamente a, ya no solo a productos, sino también a experiencias, a eventos. ¿No? Bueno, totalmente. O sea, en realidad, antes de los productos digitales, tal vez era algo que hacía un ingeniero industrial o un diseñador industrial. Es que son mucho mejores que nosotros, la gente que hace UX. Saben de ergonomía. No se dice ergonomía. Ergonomics se dice. No importa. Saben de cómo está hecho el cuerpo como para poder hacer un producto que lo puede usar el cuerpo y qué sé yo. Eso se tradujo después en cosas digitales y después, sí, o sea, en un momento la industria se volvió mucho más grande que tener una página web. O sea, las cosas con las que vos podés interactuar. También hay como una influencia de la información, del dato, de poder seguirte a vos. Como un vendedor que sabe todo lo que estás haciendo todo el tiempo, tiene mucho poder sobre vos. Y eso influenció para, obviamente, diseñar los servicios de una forma más pensada y no tan de, bueno, acá está el mostrador, donde hay para agarrar cosas. O sea, es como una disciplina que abarca o que puede llegar a abarcar un montón de disciplinas. O que las otras disciplinas se nutren de esas. No sé, el diseño UI, que capaz es el más cercano, lo que es interfaz. Pero, de golpe, no sé, la arquitectura, teniendo que diseñar un arquitecto, un diseñador de interiores, lo que sea, teniendo que diseñar un espacio, un restaurante, un local, podría llegar a nutrirse de un UX. Sin duda, bueno, el ejemplo más copado de CX, que no sé si es el más copado hoy en día, pero sí es el que se contaba mucho hace tres años, es el de Disney, viste, con la Magic One, que tenías como una pulserita que servía para todo, servía para, tipo, entrar al juego, servía como la entrada, servía para comprar. Y eso, sí, o sea, no es una interfaz en sí mismo lo que vos estás, con lo que vos estás interactuando, pero de alguna manera un poco más abstracta sí lo es, ¿no? Claro. Y lo que es CX es Customer Experience, o sea, es lo mismo aplicado a clientes. Es un término que se usa como todo lo que pasa en UX, se usa para el orto, ¿se puede decir para? O sea, se usa manual porque a veces significa service design, a veces significa customer design, customer experience, customer design no, customer experience. No está muy estandarizado. No está muy estandarizado, se usa para diferentes cosas y para mí eso es un gravísimo, pero también lo dijiste vos, ¿no? Es un gravísimo problema de la disciplina, el hecho de que es realmente muy grande, o sea, en UX caen cosas como cómo ordenar la información también. Por ejemplo, que tiene cero que ver con cómo hacer que una interfaz sea más usable, o sea, los skills que necesitas para una cosa, no sé si son los que necesitas para otra. Claro. Muy abarcativa y todos mandan fruta, no hay nadie que lo enseñe como formalmente de cero a cien, entonces es como que va mutando y va cambiando y está medio difícil de definirlo. Claro, es medio en casa de reloj cuchillo de palo, ¿no? Como que... Total. Nosotros nos dedicamos a ordenar la información, pero la información de lo que nosotros hacemos está a ser ordenada. Sí, sí, también para mí hay algo de culpa de no tener un título habilitante, que le pasaba un poco a los diseñadores gráficos y a UX y pasa más. Pues yo fui a... O sea, sí, mi título no es habilitante, pero tengo un título. Claro. En UX yo no tengo ningún título, entonces para mí pasa algo de que se siente... Como la industria se siente culpable, entonces, tipo, tratan de abarcar más de lo que pueden hacer, entonces... Claro, hoy en día ya es más normal ver alguien que haga solamente interacciones y otra persona que haga solamente arquitectura de información, pero hasta ahí, hasta ahí. También es raro trabajar de una de las dos cosas. Claro, es como que necesariamente el IBEX es alguien que tiene un background de otra... Sí, claro. No estudió eso. Claro. O sea, puede llegar a ser psicología también, o periodista. Por ahí, periodista. Mi favorito es antropología. Yo siempre que me crucé un antropólogo lo traté de contratar. No me salió nunca. Pero yo traté. Es que estás para ligas mayores y sos antropólogo y... Sí. No, no, pero me pasó de antropólogos que aplicaban. Viste, hay arquitectos, antropólogos... Para mí, cualquier persona que piense un poco en cómo una persona tiene que usar algo, ya está la mitad calificada. Después aprendés las cosas del medio, ¿no? Sí, 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 sí. Es que a eso hoy, como que tenés que tener una base. Después del cómo lo vamos viendo, pero hay cosas que tenés que venir con eso de fábrica. Sí, no fue mi caso. Perdón, ¿querías decir algo más? No, no, no. No, solo decía... Fue mi caso, pero... No, no necesariamente. Pará, y dijiste también después, estrategis, y sumaste un montón de cosas que no llegué a recordar y no llegué a notar tampoco. ¿Podemos robinar? Seguramente en la edición. Bueno, pará, estrategis. Dijiste estrategis. Bueno, sí, sí, sí. Y de hecho, ¿sabes qué? Me olvidé de contar una, que es la que estoy haciendo ahora más, que tiene que ver con vender el diseño, ¿no? Hasta, a mí me pasó, lo que sí te puedo decir, como una forma de explicar un poco mi historia en la industria, si querés, es, empecé estando lo más lejos posible del cliente y me acerqué a lo más cerca. Ok. En contexto de agencia, me acerqué hasta la venta, pero yo nunca fui a buscar clientes, digamos. Ya estaba cada cliente interesado en comprar y yo le explicaba, le hablaba, le decía qué es lo que le daba, eso. Y ahora, en este momento de mi vida estoy saliendo a buscar clientes y es tremendo. Es lo único que me faltaba, me da un montón de perspectiva, está buenísimo. O sea, ayer me pasaban cosas como, che, estaba pensando ayer literalmente, tipo, guau, si yo hubiera sabido lo que cuesta conseguir una de estas personas o de proyectos, capaz que no hubiera sido tan zarpado cuando le hablaba a los vendedores, se hubiera calmado un toque. Qué sé yo, un pensamiento. Está bien, y vamos a dejarlo ahí. No, pero te iba a preguntar, cuando, o mejor dicho agregar, cuando decís que tenés como perspectiva, está bueno cuando es el proceso inverso. O sea, no me quiero meter con la gente de venta porque evidentemente no todos los profesionales en algo, o los que se dedican a algo, pueden salir a vender. No sé si todos los animadores, todos los diseñadores, todos los peluqueros pueden salir a vender. Pero si vos tenés como un margen, no margen, un poquitito de esa habilidad de venta, que se puede desarrollar también, siendo diseñador o siendo, teniendo otra disciplina a la cual te dedicas, me parece que es mucho más fácil llegarle al cliente que, siendo al revés, como siendo vendedor por naturaleza y sabiendo algunas cositas de diseñador o diseño. Ojalá tengas razón. A mí me parece que es lo contrario. O sea, entiendo lo que estás diciendo. O sea, yo coincido que, tipo, si vos, a ver, ¿cuáles son los escenarios? O no sabés nada de vender y sabés todo de diseño, o sabés cero de diseño y todo de vender. La persona que sabe todo de vender y nada de diseño va a vender un proyecto de mierda que, tipo, va a romper todo. Sí, eso sí. Y todos van a estar enojados y no es una situación ideal. Para nada, ni para nadie involucrado en ese proceso. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. A todos, sí. Obvio, obvio. Es gravísimo. A mí me parece delirante estar vendiendo algo que no entendés. O sea, yo no lo puedo creer. Pero, dicho eso, en mis ventas me parece... Otra cosa que soy es músico porque gané plata alguna vez, pero tipo, no sé, una birra. Me gusta que, y lo voy a setear a partir de ahora, que el concepto de qué sos viene dado por si ganaste plata o no. A menos que tengas un título que sea un título, ¿no? Pero bueno, mi validación me validó el mercado. Una o dos birras. Máximo. Entre todas mis bandas. Sí. Me olvidé de lo que iba a decir. Estás hablando de las ventas y los diseños. Las ventas. Eso, eso. Me pasó una vez con mi anterior banda hermosa, Arcos se llamaba. Tocamos una vez en el Roxy, lleno. Otra vez me pasó un lugar vacío. Las dos cosas dan terror, ¿no? Porque es como todo el mundo está mirando o nadie que está mirando y es igual te mata. Pero ir a venderle, onda, che, ¿querés que te haga una página de internet a alguien? A mí nunca nada me dio tanto terror como eso. Así que, un saludo a los vendedores. Que, obviamente, saben manejar esa emoción muchísimo mejor que yo. Sí, claro. Alguien se les kill, ¿no? Claro. No, no. Coincido que la venta es una habilidad sobrenatural casi. Total. O sea, poder hacerlo bien sin mentir y sin cagar gente me parece fabuloso. Ahora, lo que decía, o lo que quería decir, mejor dicho, es un vendedor, 5 o 6 puntos en igualdad de condiciones. Obviamente que creo que le va a sumar mucho más al que ya es diseñador de antes. Y capaz es un 4 puntos de vendedor, pero capaz puede llegar un poco más al cliente teniendo un background de diseño, porque es lo que estamos hablando, pero puede ser de cualquier cosa, que un 6 puntos que sabe alguna cosita de diseño. Me da sensación. Ahí te abanco, porque además tenés como una... Te importa lo que estás vendiendo. Tipo, al vendedor, en general, le importa la venta y, tipo, estás casi explícito, ¿no? Che, no sé. Si te gustan las almohadas, comprarte la almohada, pero a mí no me importan esas almohadas. Claro. En diseño es como que, che, además si lo hiciste vos o si estás involucrado en el proceso de la creación, estás más cerca del corazón. O sea, te apasionás un poco más cuando lo vendés y eso es obvio que garpa, ¿no? Sí, sí, se te nota en la cara, se te ilumina los ojitos. Total, total. Te voy a hacer una pregunta, como para seguir ahondando en este terreno, si querés. Vos dijiste que habías estudiado diseño gráfico de uva. Sí. ¿Habías empezado a trabajar antes de eso o...? ¿Esperaste a terminar o hacías otra cosa? Trabajé cuando empecé la carrera. Antes estudié licenciatura en historia, o sea, entré en historia y ahí trabajaba. Otra más para dar el listado de cosas bizarras. Cuando entré en diseño, trabajé un tiempo y me di cuenta de que no iba a poder. A ver, o sea, no me generó poder. No pudo estar estudiando esto siete años. O sea, me pego un tiro. Necesito que esto se resuelva en el tiempo que más o menos se tiene que resolver. Tenía cierto apuro estúpido, que hoy en día no tendría, pero en ese momento era como... Necesitaba tener un título, necesitaba terminar la carrera universitaria, como que sentía que eso era muy necesario. Así que no trabajé casi hasta el último año, y el último año siendo tipo los sobrantes del año cuatro, digamos, o del año cinco. Como me sobraron un par de materias, no necesitaba ver todo el día, no eran anuales ni tan proyectuales, entonces ahí sí me puse a trabajar. Antes de eso era tipo freelance, si salía algo de ilustración lo hacía, si salía algo de programación web lo hacía, pero no me mantenía a mí mismo, ni a palos. Claro, era para gastos, gastos y impresiones. Sí, más para el ego que para cualquier otra cosa, te diría. Claro. Che, y para... Volví a la pregunta, el entrevistador está. ¿Vos dijiste estudié historia? O sea, ¿salí del colegio y estudiaste historia? Sí, así es. ¿Cuánto van? Bueno, hice el CBC en un año, en tren historia, y al día más o menos tres me di cuenta de que no era donde yo tenía que estar. O sea, hiciste un año y tres días, y ahí después fuiste para la FAO. Exacto, sí. Y el CBC diferente, ahí sí. El CBC tuve que meter tipo un par de materiecitas más de CBC, pero... Ok, tengo una pregunta, ¿volverías a la FAO hoy con el diario del lunes? Es una buena pregunta. No sé si... O sea, sí. Si supiera que no necesitó la FAO para trabajar. O sea, capaz que hubiera hecho un combo más de algo bien práctico de, che, bueno, con esto podés empezar a diseñar interfaces. Mirá, así se diseña una interfaz. Esto es lo que... Si hubiera tenido un poco eso, y después la FAO como para decir, bueno, ahora voy a aprender diseño, voy a aprender, no sé qué, morfología. Dale, buenísimo. O sea, si me decís, te vas a estudiar morfología, es como, no puedo, ¿entendés? Pero en esa época si lo hubiera bajado un poco más práctico y hubiera hecho la FAO en seis años, yendo tranca y de verdad poniendo todo, tipo, para hacer algo copado en vez de tratar de aprobar, me parece un viaje buenísimo. Pero yo realmente tampoco sé si no hay mejores alternativas más prácticas. A mí me pasó que estaba muy lejos la FAO de la vida real. O sea, eso a mí me costó un huevo. Sí. Hace unos años, o hace unos años, dos creo, en pandemia, yo había armado como una especie de podcast también. Era en vivo, en un streaming. Y las cuatro personas que pasaron, hay dos que están subidos a YouTube porque están bien grabados y los otros están muy mal grabados. No sé si zafan como para poder subirlo, entonces no están subidos. Pero las cuatro personas que pasaron dijeron algo parecido de la FAO. Como que nadie lo volvería a hacer por el costo-beneficio de lo que te termina dando versus lo que terminás sufriendo. Y lo que termina significando a lo largo, después de la vida laboral, que decís, che, no sé si esto es. A ver, en su momento, son todas personas de una camada que se egresó hace, bueno, no todos, pero que empezaron a cursar hace por lo menos más de 10 años. Entonces, como que, claro, ahí está, el quinto. Entonces, no... No, mentira, va a ser. Más o menos. No es ahora, no es del 2020 para acá. No, no, no. Entonces, capaz que, te digo, 2018, 2017 es cuando se empieza a popularizar un poco más. O empieza a explotar, porque había agencias que ya estaban laburando en interfaces, pero eran chicas también. Entonces, medio que el mercado te obliga a que haya algún cambio. La verdad, no sé, tendría que hablar con alguien que esté hoy. Me lo voy a anotar como algún contenidito de poder ir a grabar, a hacer algún blog a la FAO algún día. Pero... Total. Y hablar con alguien. Pero eso, como que, en algún punto, el mundo te obliga a que tengas que cambiar. Y capaz quedó un poco obsoleto lo que habían estudiado ustedes. Yo, sí, no, sin dudas. O sea, nosotros teníamos tipo... Era casi que si querías, podías no usar la computadora para recibirte. Casi, casi. O sea, no, sí, pero un poquito. Era un desafío, obviamente. No te llevaba más tiempo y todo, pero podías. No, la verdad es inconcebible. O sea, ¿a qué diseñador lo podés sacar hoy en día y decir que no? No, la compu, si no querés, no usás la compu. Bueno, eso no pasa. Creo que, además, había como... Yo tenía muchos... Muchas... No estaba muy de acuerdo con la filosofía de educación Bauhaus, de la FAO en general. O sea, yo tenía un problema particular con eso que me parecía demasiado informal y me parece que por eso también es que no se actualizaban, ¿no? Claro. O sea, como era como... Era medio parecía como... Che, bueno, vení, vamos todos a jugar. No quiero ser irrespetuoso porque los profesores que conocí ahí son lo más... Absolutamente todos. No, ni hablar, ni hablar. No, uno... Había perdido un montón. Sí, sí, sí. Hablaba del sistema. Yo me acuerdo, tipo, haber empezado una clase de tipografía y le dije al profesor como... Che, ¿y esto te da en algún libro? O sea, ¿yo puedo ir a leer? Claro. ¿Qué me estás enseñando? O sea, ¿me estás enseñando lo que a vos te parece? En ese momento, por lo menos, era mi concepción, ¿no? Era como, che, ¿hay alguna teoría sobre esto? ¿Hay alguien que estudia esto formalmente? En la FAU no se daba ese material. Existe, obviamente. Existe, es medio verde a veces, pero está. Y en la FAU no. No pasa. Eso también es otra reserva de ahí. De hecho, sea, PASO a veces fue uno de los mejores profesores que tuve en mi vida, ¿no? Pero, de verdad. Sí. No quiero que parezca que te iba a dar una opinión. No, no, no. No, pero, bueno, por lo menos para mí está clarísimo desde el lado. Es como, para poder sumar también y para aquel que esté pasando con algún proceso parecido que esté viendo esto y te diga, che, a mí no me termina de convencer, no me termina de llenar. Bueno, planteatelo y... No que la dejes, la carreras. Eso es otro tema. Pero planteatelo y qué es lo que no te gusta y capaz te abre la cabeza para poder preguntar algunas cosas. No sé. Capaz se me hubieran dicho, tipo, che, mirá, toda esta información que te vamos a dar es buenísima, pero no es lo que vas a necesitar ahora, ¿eh? O sea, para trabajar vas a necesitar otro tipo de conocimientos. Eso no te lo vamos a enseñar. Si vos querés salir a trabajar ahora, hace esto. Pero si vos querés aprender realmente a pensar el diseño, a pensar un proyecto, a tener una visión distinta, es por acá. Te va a llevar ocho años. Me hubiera encantado eso. O lo hubiera disfrutado tanto más, hubiera aprendido muchísimo más de lo que aprendí. Porque estábamos en dos páginas distintas. Claro. Sí, que es algo más personal también. O sea, es como uno lo vive y capaz terminás estudiando diseño porque no sé, te gusta. Y listo. Yo tengo miedo que empezaron a estudiar diseño gráfico porque les iba bien con... Porque dibujaban bien. Claro, claro. Y después se fueron y se dieron cuenta que el mundo real era otra cosa y nunca terminaron una carrera universitaria y viven de eso. Entonces, digo, como que no hay un caso exclusivo, un camino solo para hacer. No sé. Total. Yo, de hecho, no estudié... Sorry. No estudié diseño gráfico primero porque no entendía la salida laboral y porque no dibujaba bien. Claro. Realmente eso fue como, ah... No sé qué me hizo pensar que tipo, ah, bueno, entonces es historia, ¿no? Pero no importa. Sí, sí. ¿Por qué la opción B? No lo sabremos jamás. No tiene sentido. Mostraste, hablaste un poco de tu formación, hablaste un poco de tu vida laboral, poquito. No sé si querés profundizar. Podemos profundizar ahí también, si querés. Obvio. Me interesa también un poco que esto sea... A ver, vos estás muy metido en el mundo de internet hoy. Digo, no, 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 no. A ver, capaz suena como que estás todo el día viendo de Instagram. Que tal vez sí. Pero... Pero sonó a... O mejor dicho, lo que quiero decir es... Estás muy metido con lo que es mundo NFT, mundo criptomonedas, proyectos de realidad aumentada, de tratar de buscar tendencias todo el tiempo. No necesariamente que lo hagas vos, sino como que sabés de qué se trata, conocés el mundo. No sé si estás haciendo proyectos de eso. Calculo que sí, calculo que no. No importa, no hace falta que me lo respondas. Pero, digo... Hoy, Fede, a qué... Lo que se puede contar, sin dar nombres y no querés, sin dar demasiadas especificaciones, qué es lo que estás haciendo, porque eso capaz es parte hasta del pasado, la formación es parte del pasado, y los proyectos que hablaste de agencia, no sé hasta cuándo. Hoy, qué estás haciendo y un poco a dónde querés seguir apuntando. O sea, qué pensás que es lo próximo que viene para vos. ¿Cuál será la pregunta, no? ¿Cuál habrá sido la pregunta, no? Dos minutos hablando, estuve. Todas, todas. Voy a contestar todas, una por una, de la primera a la última. Estoy haciendo muchas cosas, estoy como picoteando. ¿Por qué estoy picoteando? Porque me di cuenta de que me hace bien. Como que no necesito... Viste, en un momento me parecía que tenía que siempre estar como... Uh, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente puesto que le siga este? Tal. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, ahora yo ya tendría que ser director, digamos, más o menos. Claro. Y eso me pasó, es mi última experiencia, que no... O sea, dejó de tener significado para mí. Como, no me importa. Y mientras estaba como un mundo agencia, me pasó y estaba, tipo, en un proceso de venta de ir a vender, ¿no? Los proyectos y eso, presupuestarlos, digo, y hacerle pillo, lo que sea. Me pasó al mismo tiempo que un amigo mío me metió, el guitarrista de mi banda, ex guitarrista de mi banda, me metió como en el mundo de NFTs, me dijo, tipo, yo no tenía nada. O sea, me dijo, che, vos tenés ilustraciones que están piolas, metete acá, las vendés en un toque. Me meto, las vendo. Bueno, me convencí oficialmente, no, oficialmente ya era, pero me convencí como en un ilustrador de cripto, bueno, qué sé yo, no importa. La cosa es que entrar ahí, entré en un lugar en donde había mucha plata, o sea, mucha. Claro. Y entre mirarla a pasar en mundo NFT y mirarla a pasar en mundo agencia, en donde había los presupuestos, y decís, pero, esta plata es donde termina. O sea, como, y ahí dije, bueno, pará, en realidad si saco toda esa grasa que se está yendo para otro lado, que no es para mí, capaz me la puedo arreglar y puedo estar trabajando en 3, 4 proyectos por mes, que hagan que me pueda pagar el alquiler y pueda vivir decentemente, me maneje los horarios, o sea, se volvió como, después de ver así como que había algunos nichos, de plata, de lugares en donde, viste, mi experiencia era, te vendo una ilustración, 5 pesos, no, 3, bueno, dale, listo, perdón, y te compro una guirra, ¿entendés? Para mí, vender una ilustración a 3 pesos era como, bueno, la vendí, ni me importa. Sí, sí, sí. Y ahora, de repente, había gente en una, tipo, pagando, ¿cómo se llama? En una subasta, no sé, plata. Sí, impensable. Entonces dije, bueno, capaz que era un problema de, a ver a quién le estaba vendiendo la ilustración, claramente, o sea, era, se la estoy vendiendo a un chabón en una feria en Vicente López, o se la estoy vendiendo, tipo, a un tipo que tiene millones de dólares, y que no le importa nada, y tipo, sí, toma, acá tenés. Entonces, me pasó eso que me cambió un poco la forma de ver de, che, pará, capaz no, yo me estoy matando por tener esto, pero acá, eso se consigue por menos, ¿no? Entonces, nada, me pasó que empecé a vender, ahora estoy en modo venta pleno, pegamos ahora hace poco un proyecto, cuando dicen, ahora amigo, el delincuente, le dicen, viste, un proyecto... Me querés conocerlo. Un proyectito con un boliche que está, que está superpiola, en donde también está como esta búsqueda de CX, si le querés decir, de cómo hacemos para captar información de la vida real, cómo lo traducimos eso, hay... NFTs involucrados, es como... Ojo con NFTs, tipo, sí, es como una... Es una pantomima a veces, pero cuando son utilitarios no es tan pantomima, está bueno. Claro. Este es el caso. Tengo eso, tengo agencias, tipo, estoy tratando... Ahora, por ejemplo, yo vivo acá en Brooklyn, y estoy yendo a vender, tipo, salgo a vender, como, che, esto es lo que puedo ofrecer como una mini agencia, y como voy encarando a cada uno, terror, pero también estoy haciendo un poco de eso, entonces es como, tengo un cuchito en cada lado, está medio raro, pero por otro lado, está funcionando. Lo importante es eso, ¿no? Total. Que traiga, que rinda. Total, total. Sabes que, viste que, el NFT cuando explota, porque es algo que venía desde hace un año ya, o dos, venía de un poco más, pero que explota ¿cuándo? 2020, 2021. Sí, con los Board of Apes, eso, ¿no? Con los monos. Los monos. Y que son como el ícono del NFT. Pero digo, o sea, el que ya estaba metido, como todo, ¿no? El que ya estaba metido, le fue muy bien, y el que se metió capaz le costó un poco más. Y dentro del que se mete, una vez que ya está rompiendo la ola, tenés al que le va muy bien, y al que capaz le cuesta un poco más encontrarla. Pero viste que hoy se ve como, hay gente que no termina de entender dónde está la funcionalidad. O sea, ¿por qué hay alguien en el mundo que compra una ilustración, una obra de arte, lo que sea, digital, que no deja de ser digital? ¿Me querés contar un poco, desde tu punto de vista? Sí. ¿Por qué? O sea, sonó re a periodista de la tele, ¿viste? Cuando no se quiere hacer cargo, que dice, no, porque la gente. No, yo no compré NFT, pero por falta de dinero, no por falta de interés. Pero para esto te iba a decir, ¿me querés explicar un poco por qué hay gente que compraría un NFT? ¿Y básicamente qué es? Sí, sí. Bueno, muchas cosas. ¿Qué es? Es tipo, básicamente vos vas, lo voy a decir para nosotros qué es. Sí, sí, sí. No qué es, tipo, para un programador, cómo funciona el backend y la programación de eso. O sea, sí me interesa, pero... Si bien te lo explico, o sea, yo lo sé, pero digo, te estoy preguntando vos que sos diseñador. Lo que quiero decir es, en la práctica, vos vas, subís tu JPG, cualquier archivo de imagen, creo que de movimiento también, hasta cierto punto, lo subís a una página de internet, esa página de internet lo traduce al blockchain, o sea, lo que dice es, en el blockchain es, acá, en este momento, esta persona acaba de crear esta imagen. Está esa imagen ahí, en fin, esa imagen puede ser muchas cosas, pero ahora es un NFT. NFT, ¿qué significa? Bueno, en los blockchains, posiblemente acá voy a cometer un error, pero en los blockchains, por lo menos tenés dos cosas que a nosotros nos importan. Las cosas que son fungibles y las que no. O sea, si vos te compraste una criptomoneda, no importa cuál compraste, no importa si compraste la criptomoneda, el número 187. Claro. Y la 189. Importa que le dé dos. En fin, es lo mismo cualquiera. Bueno, con los NFTs, lo que significa eso es, importa cuál es. Claro. Eso es un término que solamente es importante para un programador, porque nadie piensa en esos términos, ¿entendés? Ah, es no fungible. Imagínate que ves algo y decís que es no fungible o fungible. Es muy extraño. me mato, me mato. Es muy extraño. O sea, es un concepto extraño. Pero bueno, lo que significa es, estos son todos un grupo de muchas cosas que son distintas, pero que son lo mismo, y estas son todas distintas. Eso es un NFT. Ah, bien. Eso, cero. Para nosotros, un JPG que subiste. Fin. Sí. ¿Qué implica en términos de, creas un NFT? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, nada, ahora significa que ese token, esa fichita que vos creaste, ese NFT, lo podés vender, si querés. Claro. Básicamente. Alguien lo va a comprar. ¿Por qué alguien va a comprar eso? O sea, ¿qué beneficio le da con respecto a un JPG? Un JPG. ¿NPC? Sí, un NPC. Un JPG que no es un NFT. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. En términos visuales, ninguna. En términos tangibles, ninguna. A diferencia que uno está ahí, en el blockchain registrado, y otro no. Entonces, volvemos. ¿Por qué alguien me lo va a comprar? Bueno, porque tiene valor de reventa. ¿Por qué tiene valor de reventa? ¿Quién sabe? O sea, la cosa funciona un poco así, en el mundo del NFT. Vos hacés tu NFT, y después, la gente que te lo compra, te lo compra, esperando que vos la repees, y en dos minutos, lo quieren revender, por más de lo que lo compraron. O sea, siempre es una inversión. Nunca es, compro este NFT, porque me encanta. Siempre es, yo creo que este chabón, acaba de sacar algo, lo va a sacar de nuevo, el tipo va a sacar otro, en un tiempito, y esto va a empezar a valor más. Siempre es eso. Cada día que no es eso, es un gil. Porque, o sea, bajate el JPG, saca un screenshot, y ya está. Claro. La única diferencia. Exacto. La única diferencia entre screenshot, y lo otro, es que nadie va a ir a comprar un screenshot, pero alguien va a ir a, comprar la reventa de un NFT. Por el mismo motivo. Capaz porque no estaban en ese momento, porque no llegaron, llegaron tarde, pero la ven, y dicen tipo, no, este chabón la va a pegar, en dos años, me lo guardo dos años, en dos años lo vendo, y... Claro. Y... Como para simplificarlo un poco, o sea, está súper claro, sería como una especie de, que cada artista tenga sus propias acciones en la bolsa. Total, es comprar acciones en un artista. Claro. Y esto está impulsado por, la gente que está en el mundo cripto, que en general, o sea, viene de arriba para abajo, por lo menos en mi blockchain, pero son fondos, tipo, o sea, hay el, Citadel, por ejemplo, es el que, ese es el que mueve Solana, que es donde yo, yo trabajaba, y cita el tipo de los fondos financieros más grandes de la historia. Claro. Y bueno, ese es el tipo de gente, o sea, ven un dibujo y dicen, ah, me gusta ese, o me gusta el otro. Eso, tienen plata ilimitada. Entonces, y eso funciona porque hay una liquidez zarpada, están tratando de comprar cosas, y lo único que se puede comprar es arte. ¿Se quiere decir arte? Arte. Básicamente es eso. Claro, entiendo. Y va, viene un poco también de la mano de, o, perdón, mejor dicho, vos te, no hay, no puede haber un estudio tan grande como, o sea, de mercado, si querés, con un artista como con una empresa. ¿Cómo? Porque, así como, si fuese, no si fuese, pero si son las acciones de una empresa, o de un artista, vos en una empresa, digo, tenés como un camino, que, hay tu estudio previo, que en el artista, capaz no, no existe. Total. Es lo que vas a estudiar del chabón. Total, y además depende mucho del futuro, o sea, depende mucho de lo que vas a hacer, más que nada de lo que vas a hacer después, ¿no? Porque el tipo, en realidad es un poco parecido, de comprar arte, ¿no? O sea, es como, es un poco lo mismo, la gente compra arte caro, digo. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que también hay mucho de que el, uno escucha mucho del NFT, el NFT, el NFT, y eso tiene mucho que ver con que, es beneficioso para la gente que lo tiene, hablar de eso. O sea, si vos lo querés vender, necesitás que todo el mundo lo quiera, entonces, son muy intensos, en esos términos. De como, insertar el tema, para que se hable más y. Sí, y la verdad, yo hablé con muchos, de hecho, recién hablamos, estaba hablando con uno recién, y son intensísimos, o sea, son vendedores, tipo de Wall Street, tipo ese, esa especie de nivel, y están a pleno. Esa es la gente que tiene mucha plata invertida. O sea, realmente, están ahí solamente para ganar más plata, medio bizarro. Pero bueno, los artistas se benefician, ¿no? Sí. Sí. O sea, al artista en el corto plazo, le puede llegar a cambiar la vida. Cien por cien. Yo conocí mucha gente que, se pudieron mudar, se fueron de donde vivían, que estaban, tipo, en situaciones medio turbias, y se mudaron solos, como, o se compraron un iPad, y empezaron a dibujar de verdad, y empezaron a, no estoy diciendo que todos se tienen que comprar un iPad, pero digo. No, no, no. Está bueno. No está sponsoreado el, el video este, pero está bien. Todavía. Pero no estaría mal. Sí. No, está bien. Pero, viste, por eso, como que, de un momento al otro, me parece como que el tema se apagó, como que todos se querían subir a la ola, todos querían empezar a vender lo que hacían, y, y de golpe, se apagó un poco. Pero sí, es cierto lo que decís, como que, siempre el motivo es el dinero, no me, no me corran con que, no, porque yo quiero dar a conocer mi arte. Y eso, es un poco también, viste, eso de los, los tuppers, esos que, ¿cómo se llama? O de Herbalife. Sí, sí. Hay, hay mucho de Herbalife, porque, o sea, es como que vos lo compras, pero que necesitas venderlo, y en un momento, es como, che, o sea, necesito que hay, viste, algo que no se da cuenta la gente en general, que se mete en esas cosas sin saber, es tipo, che, bueno, ahora te quedó, te quedaron todos tus ahorros en ese mono, y lo tenés que vender, y se lo tenés que vender a alguien de verdad, o sea, tenés que encontrar a una persona que quiera comprar, y si no, no tenés más ahorros, ¿ves? Sí, sí, eso también pasa mucho, pero sí, entonces se convierte como en un coso de, ¿cómo hago para que todo el tiempo tenga que valer más? No, entonces ahora que hay recesión y todas esas cosas, que la bolsa está en picada, nadie está comprando, nadie tiene dinero para huevear, o va, me compro un NFT, no, por eso cayó. Ok, me queda claro, me queda claro, y me gustó la relación con lo que es las acciones de un artista. Total, no lo había pensado. Es eso. Me gustó. Es eso, 100% Vamos a entrar un poco, porque creo que ya sabemos quién sos, ya sabemos qué estudiaste, ya sabemos de tu pasado, un poco de tu presente, un poco de tu futuro también, has dicho, para dónde te gustaría ir. ¿Qué es lo que? Porque el punto de la conversación esta es la creatividad. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vos has trabajado en algún punto, de hecho fue conmigo, cuando hemos trabajado juntos, por eso me estoy tomando la licencia de decirlo, que vos eras el creativo del proyecto. O sea, profesionalmente te pagaban por ser creativo, no era una forma de decir, no era que eras una mente muy abierta, y tenías muchas ideas, sino que literalmente eras el creativo del proyecto. ¿Qué significa ser el creativo de un proyecto, o de una agencia, o de una empresa, o de un equipo? ¿Puedo meter suspenso e ir al baño? Sí, claro, claro. Gracias. Bueno, en 17 segundos. Perfecto. Yo me voy a quedar hablando. Ok. Andá tranquilo. Gracias. No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Un corte. Vamos a aplaudir. Estoy. Y ahí volvió Fede. Voy a, potencialmente voy a tener que prender las luces. Yo voy a levantar un poco la persiana también, porque me estoy quedando oscuras. Hacelo, tranquilo, no hay problema. Sí. Porque todavía entra luz. Todavía estoy bien. Atrás tuyo hay un atarecer épico. ¿Se ve? No, el mío. O sea, atrás tuyo, tipo, atrás. Atrás del monitor. Yo tengo allá, pero está medio... Está bien, tengo que cambiar la configuración. Porque estoy grabando dos cámaras esto, ojo, ¿eh? Tremendo. No, es un nivel de producción. Sí, debe haber sabido. Yo solo tengo una. Casi se me cae la cámara igual, pero ahí está. No. Ahí estamos. No, no sé, quería probar un planito diferente. A ver. Voy a seguir grabando acá. Ahí está, tuqui. Sí, no, no es mucho, pero no sé, para darle una cosita. Capaz. Bueno. Excelente. No sé, te había preguntado algo antes de esta pausa que los espectadores han visto. Sí, por favor. Me había preguntado qué significaba ser el creativo de un proyecto. Ahí está. Tengo una meta respuesta primero muy cortita y después la respuesta. Ok. La meta respuesta es, vos hiciste una intro hablando de creatividad. Y después me preguntaste esto. Y para mí las dos cosas son dos conversaciones distintas. No es lo mismo. Una es muy, 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 muy aplicada, muy concreta. Y la otra es otra cosa, que además me tuvo loco desde que hablamos de esto, ¿no? Me tuvo como, bueno, ¿pero qué es? Yo estaba como pensando. Ahora voy a contestar la pregunta. Solo comparten la palabra. Sí. Bien, me gusta. ¿Qué significa ser creativo? Yo creo que significa ser el, en general, en mundo agencia, significa primero ser la persona que hace la narrativa de lo que estás mostrando al cliente. O sea, es la persona encargada de contarle una historia al cliente o a la persona que vaya a ver el resultado final. Como, por un lado es eso, por un lado es, termina siendo, esto obviamente depende de la operación de cada negocio, ¿no? A veces significa otras cosas, pero en general se dice que es la persona con la visión. Yo no sé si eso está bien o está mal. En mi caso no había ninguna visión. Había research. Había, bueno, no sé si es research, pero sí había como una especie de investigación, lo que se pudo hacer, de qué es lo que se necesitaba hacer. Y, por lo tanto, yo era la persona encargada de que eso pasara, en última instancia, digamos. Habiendo varias, como, rutas de trabajo diferentes. Había gente haciendo copy, había gente haciendo diseño, había gente haciendo UX, había gente haciendo... Ese sería como el equipo más de producción. Sí. Bien. El creativo es la persona que, básicamente, a veces, en mi caso, es la persona que setea como las direcciones de las cosas, ¿no? O sea, esto tiene que ir para allá, esto tiene que ir para allá, y esto tiene que ir para allá. En el caso de diseño, eso puede ser una dirección visual que tenga una correlación con lo que el cliente necesita, por ejemplo. O sea, el cliente dice, quiero ser una marca premium y no sé qué. Porque, bueno, entonces, hablás con los diseñadores, no sos el mejor diseñador, ni sos diseñador, ni nada. Pero hablás con el diseñador y decís, che, a ver, esto se tiene que... Esto es lo que el cliente quiere. Esto es lo que... Vos cómo traducís del cliente a los... A la gente que ejecuta, ¿no? Y, obviamente, siempre en esa traducción hay un poco de voz que agreás y que puyas para un lado, y que conoces al cliente. Pero, básicamente, es como ser como una especie de director de orquesta donde hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y todo tiene que sonar en una misma dirección, digamos. Volviendo al tema de la banda. Sincronizado, totalmente, 100%. Ok, eso es lo que significa ser creativo en un equipo. Básicamente, o sea, tener creativamente un equipo a cargo, un equipo de producción a cargo. O sea, diseñadores, ilustradores, animadores, copywriters, escritores, redactores, escritores de un libro. Sí, sí. De alguna manera, sí. O sea, la verdad es que hay muchas excepciones, ¿no? De qué es. Porque también me pasó de trabajar siendo el creativo de ese mismo proyecto en el que trabajamos juntos. Yo trabajaba con el director creativo de otra empresa, que era el director creativo de la gente que escribía. Claro. Que generaba contenido. Entonces, creo que siempre tiene que ver un poco con ser el responsable de la dirección, ¿no? O sea, hay gente que está ejecutando y vos le tenés que explicar, tipo, che, es para allá y asegurarte que es el que está yendo para allá, ¿no? Es como la persona responsable de eso. Claro. Y entonces, si son significados tan diferentes, ¿dónde es que la creatividad y el creativo, el director creativo, ¿dónde es que se tocan? ¿O por qué comparten esa palabra? ¿Te estoy matando con la pregunta? No, no, para nada, para nada. Para nada porque... Como el chaval ya pensó todo, digo, bueno, en una de esas, le estoy sacando un poco del guión y... No, 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 no. No, 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 al revés, al revés. Esto para mí fue como un coso de, che, bueno, hay que pensar en esto, ¿no? O sea, todo, cualquier información nueva se... Se le agradece. Se tocan, para mí, en el momento en el que la persona que ejecuta tiene potestad de solucionar un problema o de plantear el problema. O sea, si vos, por ejemplo, estás hablando con un cliente y el cliente te dice, y mirá, yo necesito esto, esto y esto. Ok. El problema lo podés considerar planteado. Bien. Por el cliente, ¿ok? Te dice, y necesito una página web que se vea nueva. Bueno, listo, está el problema planteado. Entonces, ahí tenés dos opciones. O ejecutás de una manera ejecutiva o sos creativo al respecto de la solución que vas a dar. O sea, estás creando algo nuevo para un problema que seguramente no es nuevo. Digamos, ya pasó, ya está. Eso creo que es una opción. Ahí hay cierta parte de creatividad en donde vos decís, ok, la verdad lo más lógico o lo más usual es hacer esto, pero dado que el cliente tiene este tipo de condiciones, nosotros vamos a generar una nueva solución para ese problema. Bien. En ese momento, para mí estás haciendo una tarea creativa. El momento en el que vos decís, y hacemos lo que hicimos para el proyecto anterior, lo ponemos igual, estás ejecutando para mí. Ahí no estás haciendo una cosa creativa. Entonces, claro, para mí depende más de cómo haces tu trabajo que del trabajo que tenés que hacer. Bien. Tenés también, por otro lado, la cuestión de, ok, el problema es que el cliente, y esta es por lo menos lo que yo siempre más energía le puse, como el cliente te dice que necesite una página web. Y a mí lo primero que me pasa por la cabeza es, ¿por qué? ¿Qué sabe el cliente? ¿Por qué me está diciendo qué es el problema? Dejame que yo me encargue de saber cuál es el problema. Entonces, también me parece que la parte creativa es generar problemas nuevos para solucionarlo, ¿no? O sea, cambiar un poquito cómo es el problema para poder dar una solución más única o más relevante para el cliente o el proyecto. Ahí está la manera creativa, digamos. Ahí es donde se tocan. Y porque si no, es repetir. O sea, si no, estás haciendo algo que ya se hizo y en el momento que repetís, ahora en modo vendedor, o sea, es más difícil de vender porque es como, che, bueno, pero si ya hiciste esto para esta persona, estás haciendo lo mismo ahora, que haces siempre lo mismo, ¿cómo es tu solución la mejor? Es difícil de justificar. Claro. Si solucionás todo siempre igual, es difícil justificar que estás dándole algo relevante o algo único a cada cliente, por ejemplo. Claro. Y entonces, ¿para vos qué es la creatividad? Está clarísimo entonces qué es lo que es un director creativo, que si querés un poco está mal puesta la palabra, está mal puesto el título. No mal puesto, pero no coincide con lo que significaría creatividad desde tu punto de vista. Sí, porque voy a ser un director creativo que no es nunca creativo, nunca ejerce su creatividad en su trabajo y es responsable de hacer un cierto tipo de trabajo que se hace bien y listo. Para mí, ¿qué es la creatividad? Para mí tiene que ver con, siempre es resolver un problema, ¿no? Pero siempre es resolver un problema de una manera como nueva, es esa búsqueda para mí. Claro. La creatividad es, o resuelvo algo, un problema que no existe o lo resuelvo con una solución que no existe o algo entre las dos cosas, ¿no? Pero para mí la creatividad es esa búsqueda de, justo, mirá, justo ya que me preguntás, estaba leyendo este libro, pero de verdad lo estaba leyendo, sobre la creatividad literal. Y nada, lo que dice este chabón, que se llama Love Quest, que es, entre otras cosas, New York Times bestseller, pero es tipo el baterista de Jimmy Fallon, creo, no sé, es un chabón conocido. Producto, es un crack. Ok. Una de esas cosas que dice es como, che, es la chispa esa que a vos te hace ir por algo más, que te hace tratar de encontrar algo que ya no pasó todavía, entonces es como una pequeñísima obsesión acerca de tratar de encontrar algo que no se haya hecho todavía. Claro. Sí, me asombra que te haya, te puse a leer, te tuve que poner a leer para un video de YouTube. Es que sí, porque la verdad me parecía que la consiguiera era muy fácil, tipo, ¿qué es la creatividad? Y bueno, sí, obvio, es cuando no sos racional, sos creativo. Y después como que me puse a pensar, me dio mucho para pensar, y no, en general no coincido con las nociones más tradicionales. Sí, estuvo bueno. Ok, me sirve. Bueno, ¿sabés qué? Yo tampoco, y esto de coincidir, y me molesta mucho, o no, no es que me molesta, me, sí, me molesta, y me fastidia cuando alguien te dice, vos que sos creativo, no me ayudás con X cosa, o vos que sos, no, yo no lo puedo hacer porque yo soy cero creativa, o cero creativo, y no es por ahí, no es para nada por ahí. ¿Sabés qué me pasó? Dos cosas primero. O sea, primero, hace muy poquito estaba viendo un video de, soy una persona que volvió a estudiar física post-colegio, increíblemente, no me preguntes ni por qué. Me parece fabuloso. Y entonces estaba viendo, pero pará, mi nivel llega a nivel muy elemental, y estaba viendo un video, casi no tiene nada que ver una cosa con la otra, estaba viendo un video de física cuántica, que obviamente no entiendo, y nada, de un canal en español. No, 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 es un canal en inglés. Ok, pues yo miro videos de física cuántica en español. Es para serio. Ya que no voy a entender, prefiero entender en mi idioma. No, no, sí, sí, ayudo, obviamente ayudo. Y esto era un chabón que hacía física cuántica, y lo que decía él era, como justamente combatía un poco esa noción de racionalidad contra creatividad, y él decía, cualquier persona que está trabajando en física cuántica necesita ser ultra creativa, porque la verdad es que nada es intuitivo de lo que les pasa a los chabones. No sé, acá quiero entrar en un nicho extremo, pero era como un flaco, que es el más nerd del planeta Tierra, o sea, el ultra nerd, súper técnico, súper todo, te está diciendo que todos los que trabajan en su campo son ultra creativos. Entonces ya esa noción de, che, yo que no soy creativo, para mí es más de vagancia, de, che, no quiero resolver este problema, que otra cosa. O tal vez no tener esa cosa que te hace como, creo que es obsesión, no sé qué es, pero como, che, quiero resolver esto. Es que no, medio que se trabaja también lo que es la creatividad, no viene dada. Tal vez lo que vos podés llegar a tener es un poco más de ingenio, o de habilidad para resolver algunas cosas, relacionadas con algún campo en específico, y a nosotros nos dicen creativos, o que somos creativos, porque trabajamos con cosas que se ven, o sea, creamos cosas desde algo que no existe, digo, en Photoshop, o sea, tampoco, o no sé, moves algo porque sos animador y sos súper creativo, pero digo, el creativo no tiene que ver con una remera larga, y con zapatilla blanca, y con gorrita, que bueno, tal vez es un poco como estás vos vestido ahora, pero no venía del caso. ¿Sabés que me lo puse? Porque tengo como un uniforme que me pongo cuando... Soy recreativo. El uniforme de la creatividad. No, no, coincido con vos, para mí, de nuevo, otra de las cosas que... Ah, una cosa, no es que se puso roja la luz, es que se apagó la luz de fondo, o sea, se hizo de noche, y la luz ya estaba roja. Se ve un poco el atardecer en la heladera de fondo, y queda muy bien. Sí. ¿Qué voy a decir? Estábamos hablando de la vestimenta, y de... No, eso, iba a decir como que la... Estoy cambiando la luz, a ver, ¿cómo animo? Ahí va. Porque es recreativo, y Fede maneja la luz del teléfono. Por supuesto. Es decir, que hay una confusión entre la tarea y la industria. Como la industria y la creatividad se le dice, supongo que en algún momento tuvo sentido, hace 200 años, no sé, hace 100 años, no, más 200, en donde tipo, bueno, estás haciendo un cartel, no estás trabajando en una mina. Sí, sí. Y se hace creativo, bueno, se hace creativo. Y eso quedó como le he dado, pero realmente, o sea, creo que vos, o sea, vos lo viste, cuánto hay de, en que la industria de la creatividad de máquina de chorizo, de acá, solo hacemos esto. Todo, el 85% del trabajo es eso. Sí, 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 sí. O sea, y en ese sentido, es como, bueno, creatividad, ¿quién tiene creatividad? El chabón que está haciendo un asset que lo único que hace es guarda en distintos tamaños o preferís que sea, no sé, un matemático que hizo una, no sé, Einstein, que hizo la teoría de la creatividad dijo, en una instancia, dijo, no, esto es muy feo y lo que estoy haciendo es muy groso y tiene que, se tiene que poder resumir, entonces tiene que ser más lindo lo que yo estoy haciendo. Claro. Ese tipo me parece creativo, entonces, sin dudas, y sin embargo, si yo tengo un físico, un diseñador, vas a ir con el diseñador, siempre. Va, me imagino. Claro. Bueno, yo, el video que hice de inteligencias artificiales, que tal vez es un ejemplo clarísimo de esto que estás diciendo, yo lo quería encarar desde el lado de, ¿te vas a quedar sin trabajo o no te vas a quedar sin trabajo a partir de estas inteligencias artificiales? Si era un poco traer un mensaje de paz, pero investigando un poco me encontré con que era un poco, no es que, a ver, no es que te vas a quedar sin trabajo porque siempre se necesita de la creatividad en cualquier instancia, pero sí que todas estas tareas de fábrica de chorizo que decís muy repetitivas, uno podría pensar que están o estaban más destinadas, creo que es la conclusión final del video esa, en los últimos minutos del video digo eso, que al principio nosotros creíamos que la tecnología venía a reemplazar a las fábricas, a los procesos más repetitivos, a las tareas más monótonas, no sé, la película de Chaplin, de tiempo moderno que lo vemos ahí ajustando tuerca, decís, bueno, viene una máquina para reemplazarlo a él, y qué pasa, hoy estamos viendo que es lo opuesto porque tenés las inteligencias artificiales lo que hacen es escribir, es dibujar, es crear, es pintar, está bien, hoy no hacen logos, Canva tiene alguna función ahí que te labura algunas cositas pero no está del todo muy desarrollada, entonces, ¿a dónde está apuntando lo que es el proceso de un programador o mejor dicho, la investigación de muchos programadores durante X cantidad de tiempo fue apuntada a las las inteligencias artificiales que justamente trabajan en áreas creativas? ¿A qué voy con esto? A que vos indudablemente en algún punto vas a tener una computadora que es probablemente lo menos creativo que existe en el sistema solar por la cantidad de cálculos que hace por microsegundos la tenés haciéndote tapas de libros o tapas de discos? Para mí ahí hay un eso es un problema de la palabra creatividad en general o sea que esa esa dicotomía entre bueno como es un cálculo no es creativo para mí está mal o sea para eso no nunca hoy estaba pensando ¿no? mi proceso creativo sí porque no sé si haré mal mi proceso creativo en el último tiempo tiene más que ver con supongo que un poco por la por la experiencia que sabes solamente te da la experiencia de que más o menos sabes lo que hay que hacer siempre en cierto ámbito ¿no? o sea ya sabes tipo si esto no me da tal resultado y no va bien estaba pensando en cómo cómo estoy resolviendo yo últimamente cualquier proyecto creativo o cualquier proyecto básicamente de manera creativa y estuve estuve escribiendo en un momento hace un año más o menos estaba escribiendo y mi premisa era voy a escribir en una hoja A5 un cuento nada más y voy a escribir lo más tiene que ser una sola premisa pero la premisa tiene que ser delirante o sea tiene que ser como lo más extremo posible y yo después hago una historia pero hago una historia de verdad o sea no o sea me la tomo en serio esa premisa no es como no sé una premisa de que en realidad no sé los que evolucionaron son los monos no los humanos es una estupidez ¿no? o sea como algo cualquier figura retórica que te imagines con la realidad y después hacer bajarla y ver hasta la última consecuencia qué es lo que significa eso yo creo que eso es el proceso de dos cosas de la parte sumamente emocional o digamos como expresiva de oh voy a decir cualquier cosa y no me importa nada y tipo digo lo que me sale y después hay un momento racional de decir ok con esto ¿qué hacemos? para mí son dos caras de la misma manera o sea no puede existir la creatividad si no existe esa bajada racional que hace que vos tipo puedas hacer un proyecto con algo ¿entendés? porque si no no podés proyectar claro o sea si es solamente voy a delirar bueno puede ser una obra de arte o puede ser algo que se deje como una obra de arte y es una basura pero para mí esas dos cosas son muy necesarias entonces tipo en el momento en que decís tengo la inteligencia artificial me resuelve cualquier me resuelve cualquier problema ejecutivo digamos o sea le digo lo que hay que dibujar y lo dibuja bueno perfecto o sea resolvió la parte racional la parte de que ya leí las instrucciones y ahora solamente hay que hacerlo sí 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 las instrucciones es la parte que vos decís ok voy a crear algo delirante o sea que nunca se hizo antes o algo así donde tipo no sé qué pasaría si todos son tienen mi cara John Makovic total 100% 100% bueno pero es un poco lo que te pasaba en la agencia que la idea la tenés que tener y después la ejecuta el equipo con las direcciones tuyas digo tuyas porque estás acá pero digo con la dirección del director creativo sí no es eso es eso es para mí está buenísimo o sea yo la gente que teme porque si las máquinas van a reemplazar su trabajo yo creo que la respuesta es voy a hacer un mini paréntesis aprendiendo a programar y aprendiendo a animar básico ultra básico pero los principios fundamentales que te hace dar como semantizar las cosas que estás diseñando o sea que le tenés que dar cierto significado y cierta estructura para mí eso hace que puedas pensar que te puedas abstraer un poco de los diseños y te digas tipo puedas generar alguna regla y de ahí vos sos el creativo en el caso de la inteligencia artificial es el chabón que dijo che yo veo acá cierto pattern de decisiones de reglas que tal vez si lo ponemos todo junto se puede convertir en una inteligencia artificial que haga o lo que sea ese es el chabón que fue el creativo después si vos escribís algo la próxima la próxima charla es con un programador no sé si lo sabías pero ya está está pautada y justamente era por eso y pasó esto mismo que el chabón me dice pero pará yo que voy a hablar de creatividad bueno ahí está total 100% 100% que también es el framework de los programadores que erigen cómo explicar lo que está pasando sí, sí, sí a ver Photoshop no lo hizo un diseñador en conjunto con un programador le habrán preguntado a alguno alguien hizo los iconos nomás pero sí y hubo en UX pero hay programación de fondo o sea sí, es verdad coincido pero pero bueno me pasa eso que tal vez es fácil hablar con vos de creatividad porque justamente soy diseñador ilustrador estrategist músico pero eventualmente quiero hablar con alguien que sí vos lo veas y decís o digo que en el inconsciente en el colectivo de todos digamos esta persona no es creativa o esta disciplina no es creativa y poder hablar y llegar a la conclusión de que sí porque mi tesis y mi premisa con todo esto es esa es que mirá todos tenemos que usar la creatividad para total pero te subo la apuesta te subo la apuesta o sea para mí cualquier persona esto no es nada que yo haya pensado pero lo leí en algún lado pero era como che la gente que es ultra vaga y que se hace como atajos ¿no? esa gente está usando la creatividad para tareas que no son creativas y es como y sí pero es como maximizás tu beneficio o sea yo en ese momento que te asombré a juzgar si un chabón que tiene que cliquear no sé 500 veces una tecla decide usar un bot y no lo hace o sea bueno en un modo altí o bajísimo mejor dicho en una vara bajísima de programación Photoshop por ejemplo o los programas Dove por traerlo a nuestro terreno te deja si querés programar o personalizar esas cosas con los sharkats y a mí me parece mil veces más importante saberte un sharkat bien y saber usarlo bien que no sé qué o sea no me parece más importante que algo me parece importante y punto no te pasa perdón te reinterrumpí sí sí no dale no te pasa que hay veces esto capaz me pasa a mí por ser anciano pero tipo me pasa que hay veces que o sea una feature nueva y no la quiero usar porque siento que es muy nueva y como no me gusta más old school re re sí todo el tiempo me pasa que mirá yo tenía en Sketch vos podías personalizar todos los sharkats todas las funciones que había en el programa vos las podías personalizar y yo tenía como un blog de notas que lo programaba todo y a mis a mis compañeros les programaba todo el sketch no super nerd super nerd el chabón ponéle coman coman para el costado alineadas para la izquierda coman para la derecha alineadas así para arriba y para abajo tenía uno que te alineaba nada o sea en el centro eso es lo básico digo todo en una mano pensemos que era una época prefigma que no estaba eso tipo tenías que ir con el botoncito alinear y que se yo pero había como bueno ahora no me estoy acordando pero había sharkats que era como super específicos mira esto tocas esto y esto te hace el export en SVG en 2X de PNG en JPG en baja calidad para mandarlo por el programa que sea como esto lo usabas diariamente o era tipo un setting que nunca se usaba no 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 a ver había cosas que si lógico no las usaba pero había que las necesitaba para el día a día estaba jugando tipo el pump it up con el teclado constantemente ahora te encuentro otra que es hermosa también y si está tipo escribía más de lo que de lo que movía el mouse y vos me decís bueno pero eso no es diseñar está bien pero estoy ahorrando un montón de tiempo y en cuanto a la creatividad si querés estaba puesta ahí en ver cómo utilizar el proceso y nada se lo terminaba aplicando a todos en la computadora a todos mis compañeros en la computadora después nada con Figma no te deja o sea están los shortcuts y listo no sé si ahora te deja programarlos pero en su momento no cuando salió y fue todo un desafío dejar de alinear con la flechita y empezar a alinear con no sé ahora con que se alinea con WASD creo que es nosotros nosotros hace no tanto conectamos acerca de de un juego que para mí es muy creativo y parece ser lo contrario parece ser como un como casi jugar con un con una planilla de Excel sí exacto sin embargo cuando jugás es como hay tipo tantos problemas y tantas posibles soluciones bueno no sé si no sé si dar la referencia sí sí factorio me pasaba eso que pensaba que estaba haciendo trampa por resolverlo a ver terminó el juego y me faltaron un montón de cosas para hacer es un juego que vos tenés que ir desarrollando cosas básicamente ¿lo querés explicar? sí se llama se llama tipo no sé qué incremental esa es como la premisa del juego el género digamos y es básicamente sacás algo del piso un recurso la historia es te caíste en un planeta y tenés que volver a tu planeta esa historia es muy boludo todo esto pero no es lo importante lo importante es que vos cuando caés podés extraer ciertos recursos y después los vas mezclando y vas haciendo otros materiales o sea tenés tipo piedra y agua y haces cemento claro o sea después en un momento terminás haciendo un reactor nuclear digamos o sea se escala a ese nivel delirante haces microchips sí es una es un planteo un problema muy complejo que se complejiza cada vez más casi es tipo logarítmica las soluciones que vos tenés que dar pero y entonces parece ser como algo muy racional como que es una computadora de hecho si lo buscas en internet factorio ese nombre te dicen como no por cada vez que tenés no sé qué tenés que tener 7,1 de lo otro pero la verdad es que a mí me re divierte ir y tratar de solucionar el problema así a las piñas como bueno necesito más ladrillos bueno hago acá tres ladrillos ahora necesito el otro y voy y lo arreglo medio argenta como una solución siempre atando con el hambre era divertísimo tener que automatizar todo yo hacía mucho no me viciaba tanto con un juego me he llegado a quedar hasta las 4 de la mañana jugando esto al día siguiente teniendo que trabajar y debo tener en dos semanas 70 horas en Steam si es hermoso es hermoso recomendable a mí me da paz me da paz ¿sabés por qué me da paz? porque funciona claro no hay fallas eso es algo que no pasa es cierto es cierto bueno no sé a qué iba con esto del juego ah de ir estandarizando y automatizando si no sé no sé si tengo algo más para decirles sobre eso sí es lo mismo de antes siempre una tarea medio robótica puede ser el producto de algo súper creativo o sea las dos cosas digo la aplicación de la creatividad no siempre tiene que ser un dibujito claro es cierto bueno es un gran juego para jugarlo está recomendado y está barato en Steam también para quienes lo quieran jugar en la computadora sí Sponsored by Factorio creo que estamos en condiciones de como ir un poco finalizando porque nada estamos como en una hora veinte ya y además de eso no por el tiempo sino porque creo que estuvo 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 profunda la charla o sea tampoco tampoco hablamos de física bueno sí hablamos de física cuántica pero tampoco hablamos de poesía renacentista del siglo XVII pero hubo tuvo su nivel de profundidad te voy a hacer una pregunta antes ¿te pasa que tenés la presión de ser creativo porque el entorno si te lo exige tenés o sea tenés dudas tenés ideas tenés miedo de quedarte sin ideas no para nada tengo miedo de lo contrario o sea al principio me pasó me pasaba eso como viste la hoja en blanco como ¿qué voy a hacer? y la verdad es que no sé cuándo viene exactamente mi vida se convirtió en lo contrario se convirtió en ok ahora voy a hacer cualquier cosa y después confío en mi capacidad pero cualquiera y cuanto más raro mejor y cuanto peor esté mejor y después confío en mi en mi habilidad racional para traerlo y sé que lo hacemos andar bueno sé que cambiar ahora se cambia pero pero justamente fue la parte racional la que me da esa libertad de decir no está todo bien voy a hacer cualquier cosa y después lo resuelvo y me funcionó por ahora viene viene funcionando por ahora hay un día que se terminará se acabó se acabó y tengo una última pregunta para hacerte que es ¿qué consejo le darías a tu Fede a tu yo de hace 10 años? perdón es una la pregunta esta inicialmente era ¿cómo te ves de acá 10 años? pero me parece como no sé si tonta pero es tipo no sé flaco no sé lo que haces mañana qué sé yo o sea yo no me la puedo responder entonces no le voy a exigir a nadie que me la me la pueda responder me parece un poco justo 10 años es un montón para adelante para atrás para atrás fue ayer sí sí yo creo que yo creo que me daría ese consejo de lo último que te acabo de decir como primero mandate que después lo vas a poder resolver no tengas miedo de darle a lo más extremo al mundo de hecho mejor claro tenés eso como confiar en mi habilidad de irme al carajo sabiendo que puedo volver eso 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 me hubiera servido mucho ok me lo voy a anotar para para tenerlo en cuenta no sé si todos lo pueden tener en cuenta no pero hay gente que ya lo hace y esto como que no le importa o que es más racional también total no no me arriesgo tanto es válido y yo no lo voy a juzgar a nadie no 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 estamos en condiciones después del podcast de hoy no estamos en condiciones de nada ¿puedo hacer una pregunta antes de que nos vayamos? por favor ¿a vos te parece que hay cosas que voy a decir si tipo reaccionás diciendo eso no es creativo ¿te pasa? uff eh creo que lo lo políticamente correcto sería decir no porque todo es creativo me pasa no sé si creativa es la palabra pero eh si me pasa de de juzgar algo viéndolo y decir esto es esto es la primera idea que se te ocurrió eh acá no hay laburo acá es como que usaste la creatividad o sea si se te ocurrió esto y más allá de si la idea esté buena o no no la pensaste ni un segundo como que bajó y ejecutaste no no le diste no la procesaste no la racionalizaste o sea ¿qué pasa eso? conseguimos conseguimos entonces que la falta de creatividad es vagancia si 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 ok me parece el mejor cierre de la vida si porque a ver y voy a voy a estirarlo un poquito más porque es mi espacio y hago lo que quiero si te maté además te creó una bomba no no pero me encanta me pasa esto yo no creo que de vuelta siendo la premisa que todos somos creativos y todos podemos ejecutar la creatividad es como decirte todos podemos no sé cocinar eventualmente va a haber alguien que no pueda pero a grandes a grandes rasgos todos podemos digo es una disciplina que es pensar básicamente entonces si vos no lo estás haciendo es porque no querés y querés delegarlo en alguien que le pagan por pensar ideas y ejecutarlas visualmente que tampoco es el rol de un diseñador muchas veces porque a veces te dicen che necesito un logo ok ¿cómo llama tu empresa? no sé ¿y qué colores te gustan? no sé ¿y cómo a qué te vas a dedicar? no sé bueno pará sentate pensá todo esto y vas a tener una idea por lo menos visual capaz gráfica de lo que es un de lo que es tu logo no sé una media hay un cliente que es como mi primera anécdota con clientes así grande el chabón me pide un logo yo detesto diseñar logos detesto diseñar logos no me gusta pero eventualmente lo tenía que hacer porque era lo que me daba dinero cuando recién empezaba cuando empiezo a hablar con el chabón que sé yo me dice mira tuve tengo una idea bueno dale te voy a mandar cuatro propuestas porque claro a esto hay que mandar propuestas como es el diseñador explotadísimo que recién arranca que tiene que mandar muchas ideas y las estaba laburando y el chabón me mandó un mensaje me dice tuve un sueño soñé con el logo excelente y me lo pasó en un en un word con autoformas tipo mira que era esta tipografía tipo estaba no sé verdana y y adjuntado eso un un ¿cómo es? una foto de pinterest que había mucho eso antes diez tipografías o quince tipografías que todo diseñador debe tener y eran todas tipo manuscritas todo todo muy da font y el chabón a ver lo banco en que me dijo soñé con el logo no sé desde qué lugar te estás como adjudicando el poder soñar con el logo claro que un sueño tuyo y una una premonición tuya que tengas sobre algo sea más importante que trabajo de alguien como que lea no sé vaya es una comparación capaz que es un montón pero digo ir a un médico y decirle soñé que me tenés que operar el brazo porque tengo algo pará 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 dejame hacer los estudios que tengo que hacer y después veemos tu sueño sí te tomo la sugerencia claro pero sí cero cero como que quiso confiar el chabón y no confió y dijo bueno voy a recurrir a mi inconsciente a mi subconsciente igual si pensás que te vas a bajar de la historia ahora eso no va a pasar porque necesitamos saber si hiciste el diseño como te lo pidió con el sueño o no sí claro y la pregunta más importante es si el diseño final se correspondía con el sueño el diseño final se corresponde con el sueño el diseño final es algo que creo que hoy usa no sé si la es un comercio no sé si el comercio sigue abierto pero hay un disco rígido que si no me equivoco es este que lo tengo acá bien y está acá es un Seagate de Samsung Western Digital no tengo lo mismo te mentí bueno no te lo voy no creo que te lo puedo mostrar tengo lo mismo lo voy a mostrar porque al fin es el mismo solo que debe ser algún modelo diferente porque tiene uno está horizontal y el otro está vertical la impresión es el mismo vos sos sudamericano yo vivo en Estados Unidos claro esa es la única diferencia bueno Fede te agradezco un montón gracias por haber haberte copado haber participado y nada como siempre sos muy amable estamos en contacto porque tenemos que estar en contacto no queda otra no queda otra pero bueno nada muchas gracias a vos gracias gracias